Bienvenidos. Hoy me gustaría hacer esta meditación para poder armonizar nuestros siete chakras principales. Son unos chakras muy importantes y están alineados en nuestro cuerpo. Como ya he dicho anteriormente muchas veces, ¿para qué sirve cada chakra? Hay veces que los tenemos parados, no funcionan y entonces empezamos a enfermar. Hoy me gustaría que pudiéramos cerrar los ojos todos y al ir escuchando mi voz, junto con mi guía espiritual Jordi que es mi bisabuelo que me acompaña desde nacimiento, mi bisabuelo Jordi, que es mi guía y mi ángel de la guarda. A través de él y a través de mi voz iremos armonizando estos chakras. Bienvenidos. Normalmente se empieza por el primer chakra que está abajo. Entonces, a mí me gustaría empezar por el séptimo chakra, que es el de la coronilla. Muy importante es este chakra. Si recuerdan, cuando los niños nacen, este chakra está abierto y hasta los tres meses se va cerrando para que entre toda la energía del universo. Vamos a empezar por este chakra, el séptimo, el de la coronilla. Recordad, arriba del todo de la cabeza. Si no sabéis dónde está cada uno, los iré marcando lentamente y podéis abrir los ojos si queréis. Podéis estar viéndome o con los ojos cerrados. Este chakra es de color lavanda. Recordad, como si fuera un campo lleno de lavanda. Visualizarlo. Y visualizar que arriba tenéis este chakra, que es el séptimo chakra en la coronilla. Es el chakra que representa la conciencia pura. Nos conecta con el infinito. Es el chakra de la espiritualidad. El chakra de la conexión con las energías del universo. Para que entre por aquí la energía del universo. Y pueda hacer reequilibrio y sanar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a visualizar como una bola de color lavanda que la tenemos aquí en la coronilla. Está oscura ahora mismo. Y vamos a ir encendiendo esta luz. Esta bola de color lavanda se va encendiendo como una luz. La luz se va volviendo más brillante. Cada vez más brillante, brilla más. Cada vez más brillante. Visualizarla. Se va encendiendo como si fuera una bombilla. Cada vez con más luz y más brillante. A través de mi voz vamos a iluminar esta esfera de color lavanda. Que es nuestra conciencia. Donde nos conecta con el infinito. Nuestra espiritualidad. El poder saber gestionar nuestras emociones. Ahora, lentamente, haremos una respiración. Inspiraremos por la nariz. Y lo soltaremos lentamente por la boca. E iremos a buscar el sexto chakra. Que es el chakra del entrecejo. Es de un color como un azul fuerte, un índigo. Imaginaros. Y lo soltaremos por la mente. Azul fuerte. Que representa la intuición. La contemplación. La comprensión. La capacidad de ver. Vamos a imaginarnos esta esfera en el chakra entrecejo que está apagada y que poquito a poquito se va encendiendo cada vez más, más iluminada hasta llegar a ser brillante. Visualizar la que brilla mucho. Yo mientras os voy enviando energía a través de mi voz, energía a este sexto chakra, al del entrecejo, que representa la intuición, la contemplación, la comprensión y la capacidad de ver. Es el ajena, nuestro sexto chakra, el del entrecejo. Visualizarlo muy brillante esta esfera. Ahora, brilla mucho, cada vez se abre más, cada vez más fuerte, más brillante. Ahora vamos a visualizar el quinto chakra. El visuda es el chakra de la garganta, que representa la capacidad de expresarse, la creatividad y la comunicación. Vamos a visualizarlo. Vamos a visualizarlo de un color azul más clarito. Una esfera de color azul clarito, aquí, en nuestra garganta, en nuestro chakra de la garganta, el quinto, el visuda. Que representa la capacidad de expresarse, la creatividad y la comunicación contigo mismo y la comunicación con los demás. Es muy importante saber comunicarse. Cómo gestionamos estas emociones con nuestra comunicación, cómo las sentimos. Es importante expresarse cuando callamos, cuando no sabemos decir no, este chakra se bloquea. Cada chakra bloqueado es una enfermedad que nos lleva a nuestro cuerpo. Vamos a visualizar que este chakra, que es azul clarito, esta esfera, cada vez brilla más, se ilumina más. Se ilumina más. Podéis poneros la mano en la garganta. Y cada vez se ilumina más. Vamos a ir por el cuarto chakra, el Anahata, que es el chakra del corazón, que representa la aceptación incondicional y el amor que irradia para poder estar en un estado amoroso contigo mismo y con todos los demás, con todas las personas, con todas las personas del planeta, personas, animales, plantas, el planeta entero. Eso hace que subamos la vibración del amor. Para estar bien con uno mismo y con todas las personas a nuestro alrededor. Este es el cuarto chakra. Este es el cuarto chakra. Es de un color como verde fuerte, lo estoy visualizando. Iluminarlo, ponerlo fuerte. Que brille esta esfera. Iluminarlo. Podemos aprovechar para decirnos a nosotros mismos, a nuestra alma, perdona, lo siento, te amo. Perdona, lo siento, te amo. Vamos a hacer el tercer chakra, que es el Manipura, el del plexo solar, que representa la voluntad, el autodominio y la responsabilidad. Responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Es un chakra de un amarillo brillante, iluminarlo. Es el chakra Manipura, el tercer chakra, el del plexo solar, que representa nuestra voluntad, nuestro autodominio, tan importante en la vida, y nuestra responsabilidad para hacer todos estos cambios que queréis en vuestra vida. Este color brillante, como un amarillo brillante, fuerte, como verdoso. Imaginadlo, que está muy brillante. Después está el chakra, que es el segundo chakra, debajo del ombligo, como unos cinco centímetros debajo, que representa la sensibilidad y la receptividad, la sensualidad y nuestras emociones. Es de un color naranja. Imaginaros una bola, una esfera de color naranja, que se va iluminando continuamente, hasta ponerla brillante, brillante. Es el segundo chakra, debajo del ombligo, que representa la sensibilidad, la receptividad, la sensualidad y nuestras emociones. Y ahora vamos a trabajar el primer chakra, que está en la base de la columna vertebral. Abajo. Nos da arraigo física y emocionalmente. Representa la voluntad de vivir y amar la vida. A quererte, a respetarte, a arraigarte en esta vida terrenal y a luchar por ella. A vivir tu propia vida. Es el muladhara, el primer chakra, en la base de la columna vertebral. Nos va a dar arraigo física y emocionalmente. Y representa la voluntad de vivir y amar la vida. Es de como un color rojo. Es de como un color rojo, como granate. Iluminar esta esfera. Para que empiece a remover todas las energías y a canalizar cuerpo, mente y espíritu. Tan importante poder canalizar nuestros chakras. Estos son los siete chakras principales que tenemos y están alineados de arriba hasta abajo de nuestro cuerpo. Muchas gracias y mis mejores energías os acompañan. Gracias. Gracias. Gracias.